Algo romanticón con las cámaras de mi compa Paco Grupo 909 Y márcale compa Willy Quiero saber qué me pasa Te pregunto qué me pasa Y no sabes qué contestarme Porque claro, de seguro te marí Con mis ideas y vueltas Descansé con mi cámara lenta Y aunque trato Nunca puedo apurar mi decisión Y en el preciso momento En que todo va cambiando para mí En ese instante te aseguro Que alguna señal te di Pero no me escuchaste Tal vez sin intención de tu parte Puede ser un poco débil El sonido de mi voz Y una mañana te veré llegar Y descubriré que yo Hoy aún estoy mejor Y te pediré que me acompañes De verdad no sé Que si miénteme Podría ser que al final Rápese el cristal de mí Podría pasar que me hagas amar Yo creo que tienes en donde curar este mal ¡Suscríbete! Siento que debo encontrarte Y sin embargo paso el tiempo yéndome Hacia mí mismo A mi centro que jamás encontraré Yo quisiera tenerte Y tratarte de modo decente Pero de eso ya no puedo despegar Deberé tranquilizarme Y jugar al juego que me propones Bajo la guardia te recibo Y me abrigo de tu piel El destino me ha dado Corazones desequilibrados Tu palabra me abrigo de tu piel ¡Suscríbete! Y una mañana te veré llegar Y descubriré que yo Hoy aún no estoy mejor Y te pediré que me acompañes De verdad no sé Que si miénteme Podría ser que al final Rápese el cristal de mí Podría pasar que me hagas amar Yo creo que tienes en donde curar este mal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!